A continuación verán un paciente de 37 años con cuadriplegia y sordera bilateral profunda posterior a traumatismo cráneo encefálico por accidente vial. Inició terapia en nuestra clínica en julio de 2016. De la exploración inicial se destaca la siguiente patología, dislalias de R y de los sinfones de este fonema, voz agravada con una intensidad elevada, timbre opaco y escasa duración. También presentaba dificultad para recordar el nombre de algunos objetos, especialmente herramientas. La lectura labial se le hacía muy difícil pues confundía numerosos fonemas con los mismos puntos, como por ejemplo los fonemas bilabiales, las vocales I y E. Se ha desarrollado un plan de tratamiento centrado en mejorar lectura labial, atención, memoria y vocabulario. En este vídeo se pueden observar distintos instantes de la rehabilitación logopédica en la que se trabaja lectura labial o lectura labiofacial, memoria verbal, denominación y habilidades conversacionales. Vamos a trabajar lectura labial. Tú vas a ver a Patrick, te va a decir una fecha. Por ejemplo, lunes... 14 de julio. Lunes 14 de julio. Son tres. Tienes que estar pendiente. Te va a decir entonces, por ejemplo, lunes 14 de julio. Y tienes que señalar la fecha que ella te dice. ¿Sí? ¿Vale? Ok. Vamos a ver. Dame aquí un espacio y te lo pongo un poquitico más cerca y no se terminó bien. Ok. Ok. Vamos a ver. Allí estamos. Muy bien. Empezamos. Viernes 21 de enero. Viernes 21 de enero. Viernes 21 de enero. Muy bien. Perfecto. Viernes 21 de enero. Miércoles 12 de octubre. Viernes 21 de enero. Miércoles 12 de octubre. Viernes 21 de enero. Excelente. Viernes 21 de enero. Domingo 10 de septiembre. Viernes 21 de enero. Viernes 22 de septiembre. Martes 17 de agosto. Martes 17 de agosto. Sábado 2 de febrero. Sábado 2 de febrero. Jueves 7 de abril. Jueves 7 de abril. Muy bien. Ok. Muy bien. Lo hiciste súper bien. Ahora fíjate, vamos a trabajar de lado. Patricia se va a voltear un poco y tienes que leer. Ok. Vale. Muy bien. Domingo 4 de marzo. Se lo repito. Domingo 4 de marzo. Domingo 4 de marzo. Perfecto. Muy bien, Javi. Miércoles 11 de mayo. Miércoles 11 de mayo. Miércoles 11 de mayo. Lunes 20 de noviembre. Lunes 20 de noviembre. Lunes 20 de noviembre. Muy bien. Muy bien. Tengo esto y aquí, mira, tengo los colores. Amarillo 11 de noviembre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Fíjate lo que vamos a hacer. Tú vas... Tú tienes acá las piezas. Tú tienes acá las piezas. Cada una está en un lugar. Yo las voy a quitar y tú te tienes que acordar de qué color es la pieza. ¿Vale? Por ejemplo, quito esta. Y te tienes que acordar que era... El trabajo. Muy bien. Entonces, señalas el color de la pieza. ¿Vale? Si quieres, señalas el color y ya. ¿Ok? Vale. Entonces, fíjate bien, por favor. Ok. Vamos a ver. ¿Cuál color falta? Muy bien. Efectivamente. Muy bien. Efectivamente. Vamos a trabajar esto, ¿ok? Vamos a decir, a decir cada color, por favor. Ya va. Que aquí hay más. Pero trata de decirlo lentamente. Lentamente. Por favor. A ver, por ejemplo. Dilo. ¿Cuánto es para decir? No, no, no. Dilo. 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 Ok. Muy bien. Dilo. 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 Curcudo. Dilo. 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 fíjate, pon atención Patri te va a decir el nombre del color y tú tienes que buscarlo, ok tienes que vamos a ver si, de lado rosa muy bien, excelente naranja te lo repito naranja muy bien marrón marrón ¿qué? dile azul oscuro azul oscuro azul oscuro negro rojo te lo repito negro negro muy bien amarillo amarillo muy bien ahora yo Patricia te va a decir algo y tú tienes que pensar en el color por ejemplo plátano ¿cómo? fíjate yo dije algo plátano plástico no plátano 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 y tú piensas en el color ¿cuál es el color? ajá ¿qué es el color? ¿qué es el color? ok cereza te lo repito cereza que curioso 10 cereza ¿qué es el color? ¿cereza? sangre 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 galén trobo melocotón melocotón locotón muy bien color blanco muy bien muy bien muy bien ok ahora lástima uva 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 verde o boleta muy bien limón 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 amarillo amarillo ok el último a ver si conseguimos algo pero zanahoria 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 muy bien muy bien muy bien muy bien tienes que memorizarlas tienes que acordarte de las ocho palabras de las ocho palabras ok mmm dime que viste cuchara 3 2 cuchara ajá a ver cuchara y que más 3 3 2 mmm no 3 2 no un tenedor no con que estaba la cuchara con que estaba la cuchara con que no es un tenedor un cuchillo un cuchillo un cuchillo un cuchillo vale vale sigue no no recuerdo un cuchillo vamos a verlas otra vez fíjate tenemos la silla y la mesa el cepillo de dientes y el lavabo y los que no están relacionados ok vamos a mirarlo xavi a ver con calma joder mira ya dime dime cuchillo tenedor el cuchillo y otra cosa tenedor no cuchara a ver cuchara cuchara bien que mas a ver silla mesa muy bien silla mesa cepillo de dientes cepillo de dientes cepillo de dientes con que estaba el cepillo Muy bien, lavabo No te acuerdas de más nada, ¿no? Sirve para escribir Mira, que te lo diga Patricia, a ver Xavi, sirve para escribir Escribir No hay problema Escribir Boli Vamos a hacer otro ejercicio, pero con colores Yo te voy a decir, por ejemplo, verde Verde Y te tienes que acordar Cepillo de diente Cuchara Cuchillo O te digo rojo Y tú me dices qué es lo que es rojo Ajá Vale Pero de memoria, yo me lo voy a llevar Te tienes que acordar Vale Blanco Labo Muy bien Acuérdate que es lavabo Otra vez Lavabo Dilo bien Yo Sí Sí, tú Mira Lavabo Van con lavabo Lavabo Ah, sí Muy bien Así sí Eh Rojo ¿Qué será lo que es rojo? A ver Rojo Xavi Sí, señor Sí, señor El último Sirve Para Peinarse Sí Pero no es un tene Pero qué cosa A ver Te lo doy Cepillo Cepillo Verde Verde Que había verde Muy bien Había otra cosa más verde ¿Qué? Había otra cosa más Otra cosa más verde Sí ¿Qué será? A ver Lo usamos En el lavabo Lo usamos En el lavabo ¿Qué usamos En el lavabo? ¿Qué es lo que es rojo? Mira Lo usamos Con crema O con 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 pasta dental ¿Qué será? ¿Pasta Lina? Dental Lo usamos Con pasta Dental O Lo usamos Para Limpiarnos Los dientes Ya te lo dije Yo te lo dije Vale Madera La Chica es la Meta Vale Ok Muy bien Trabajaste muy bien Mira Limpiarnos 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 Limpiarnos